Hola a todos, soy Juan Manuel Vaz, pastor en la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España. Hace 12 años esta obra se plantó y desde entonces el Señor ha ido sumando año tras año personas que llegan de todos los lugares, algunos de largas distancias, en búsqueda de la Palabra de Dios para ser edificados por el Evangelio. Como muchos saben, nuestros estudios, materiales y predicaciones han llegado a muchos países, permitiendo que se edifiquen muchas personas. Y esto ha sido de gran bendición, ya que día a día nuevos hermanos y nuevos creyentes se suman a nuestra iglesia local. Somos una iglesia con alrededor de 14 nacionalidades representadas, personas trabajadoras que emigramos de nuestros países y eso ha hecho que formemos una comunidad de creyentes de muchas regiones, naciones y culturas. Algo que nos recuerda que el Señor ha salvado un pueblo, de toda lengua, tribu y nación. Ahora, debido a la llegada de personas, como pueden ver en las imágenes, ya no cabemos en nuestras instalaciones. Esto además ha provocado que tengamos dificultades para recibir a las personas que están llegando nuevas, pues creemos que son más los que el Señor estará trayendo. Hemos encontrado un lugar más espacioso, cercano a donde estamos, con un precio razonable al tratarse de un edificio industrial de unos 900 metros cuadrados, lo que nos permitiría poder reunir a más personas y llevar a cabo otros proyectos que tenemos. Escuela infantil, homeschooling, instituto teológico, grupos de capacitación y mucho más. Pero como iglesia no disponemos de los recursos necesarios para la compra y adquisición de ese lugar, que nos permitiría seguir creciendo y haciendo la obra de Dios en la ciudad en donde nos ha establecido. Por eso realizamos este video, para ver si algunos hermanos de otros lugares desean colaborar con nosotros. En la parte inferior del video, en la descripción, puedes encontrar la información sobre cómo hacer llegar una ofrenda o donativo para esta causa. Y si conseguimos los recursos necesarios y lo hacemos antes que el edificio sea vendido, podremos empezar una nueva etapa en nuestra vida como iglesia local en esta región. Nada de esto es obligatorio, sino que sabemos que por amor a nuestro ministerio y la obra que el Señor está haciendo aquí, deseen colaborar. Es algo totalmente voluntario y de corazón, que si se hace, ha de hacerse con mucha alegría y gozo, tal y como agrada al Señor. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Pedimos tus oraciones para que el Señor nos ayude a seguir adelante con esta obra. Que el Señor nos dé sabiduría para todas las decisiones que tenemos que tomar y fortalezca nuestro espíritu para seguir llevando a cabo el avance de la Gran Comisión en nuestra ciudad, en Barcelona, en España. Comparte este video con más personas y ora por la obra que Dios está haciendo en este lugar. Un abrazo desde Caminando por Fe.